Saludar a mi compañera y compañeros de equipo, agradecerle a usted, presidenta electa Claudia Sheyma Umpardo, la confianza para formar parte del gabinete de su gobierno, un gobierno que construirá el segundo piso de la transformación de México. Es un privilegio caminar a su lado como primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Con usted llegamos todas juntas, abuelas, madres e hijas. Una alta responsabilidad como la que me confía ahora requiere un alto compromiso también. Tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas. Siempre, siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices, claro, que usted nos marque desde la presidencia. Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, presidenta Claudia Sheyma Umpardo, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir. Le daremos valor a la palabra de mujer. Me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero, aprendimos del mejor. Estoy segura que bajo su mandato daremos buenos resultados, porque usted recibe un importante legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una sólida base que hará posible avanzar en la transformación del país, siempre con apego a lo que establece la Carta Magna para actuar con justicia y con respeto a los derechos humanos. Seguiremos haciendo historia. Muchas gracias que nos permiten servirles y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Muchas gracias.